¿Qué es el CEL? ¿Qué es el CEL para que nos hable o nos guíe un poquito de esta revista? Muchas gracias, muchas gracias José Luis, muchas gracias a todos los presentes y como comentaba José Luis es un placer para el centro de estudios o el centro de estudios locales del Viñalopó estar aquí así como para mí particularmente porque la mitad de mi ADN es de Novelda, es decir, mi segura es de Novelda. Un año más estamos en Novelda para presentar un nuevo número de la revista del Viñalopó, la número 22, en esta ocasión dedicada a los estudios geográficos en el Viñalopó bajo el título Geografías o Geografías del Viñalopó. Como presidente del centro de estudios locales del Viñalopó no puedo dejar agradecer en primer lugar a todos los autores que han colaborado en dar contenido a esta revista que a continuación Vicente Navarro nos va a desgranar a quien aprovecho y doy las gracias por anticipado, por aceptar el reto cuando el coordinador del dosier, Antonio Prieto, al que también doy las gracias públicamente por el trabajo realizado, le llamó para pedirle como compañero, como colega, como geógrafo que presentara en Novelda esta revista. Agradecer públicamente también al director de la revista, Francisco Tordera Guarinos, el trabajo que un año más ha hecho que ha permitido, porque son ya 22 años, sacando adelante esta revista que tenemos aquí delante, que es una revista de estudios comarcales que, como siempre recordamos, está a medio camino entre las revistas municipales, entre las revistas locales y las revistas universitarias. Están en el escalón, en el escalón ese intermedio. Dentro del capítulo de agradecimientos, agradecer, por supuesto, a las instituciones que colaboran en apoyar económicamente este proyecto, que ahora a continuación saldrán, y que no son otras que el Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Alverde, la Diputación de Alicante, el Instituto Ramón Muntaner, y una serie de ayuntamientos, entre los cuales, y siento que no esté la concejala, porque si no le echaríamos el guante, a ver si se apoyaba. Están los ayuntamientos de Crevillente, el ayuntamiento de Petrer, el ayuntamiento de Monover, el ayuntamiento de Elda, y el ayuntamiento de SACS. Ha costado mucho, pero van entrando los ayuntamientos, porque realmente es una revista de todos. No es una revista de un único municipio, como a continuación Vicente desgranará, y verán la panoplia de municipios de temática que tocan de diversos municipios del Vinalopó, de toda la comarca, desde el norte hasta prácticamente Crevillente y Santa Pola. Con lo cual, bueno, pues es una revista de todos. Y para finalizar y no extenderme más, agradecer también públicamente a todos los socios, a todos los socios que con su apoyo, con su pequeño grano o pequeña colaboración económica anual, permiten que esta revista, otras publicaciones y todas las actividades que realizamos desde el Centro de Estudios Locales del Vinalopó puedan sacar adelante. En ese sentido, también, bueno, pues aunque sea reiterarme, dar las gracias al último socio que se ha incorporado al Centro de Estudios Locales, Vicente, que cuando ha entrado estaba rellenando la ficha, con lo cual, bueno, pues hay que reconocerlo públicamente. Y nada, para finalizar, bueno, darles las gracias a todos ustedes por estar esta tarde de viernes aquí, compartiendo con todos nosotros una ilusión que no es de nadie en particular, pero es de todos en conjunto, que es crear comarca. El Vinalopó frente a otras comarcas murcianas, valencianas, alicantinas, manchegas, es decir, de toda la contornada, es una comarca un tanto peculiar, un tanto peculiar porque carecemos de conciencia de comarca. Los pueblos vivimos prácticamente de espaldas unos a otros, centrados en nosotros mismos, quizá debido a que son pueblos todos medianos, solo todos somos pueblos de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000. Entonces, en ese segmento, es decir, todos queremos ser, a ver si no me equivoco, cabeza de león que no cola de ratón. ¿No? Y claro, y eso conlleva unos graves problemas identitarios a los que se suma el ser una comarca de transición, de transición entre dos antiguos reinos, el reino de Valencia y el reino de Murcia. Una comarca con dos lenguas, el valenciano y el castellano. Una comarca, por un lado, agrícola tremendamente y por otro lado, industrial tremendamente. Una comarca de paso, una comarca entre la meseta y el Mediterráneo. Una comarca que sin ser costa, somos costa porque la tenemos al lado. Todo eso son particularidades o singularidades que llevan, y eso los geógrafos lo saben mejor que los historiadores, es decir, a una dificultad en la definición o en la identificación de las gentes con su comarca. Pero bueno, llevamos 22 años y esperemos que otros 22 años estén por delante con otra gente y otros equipos. Vicente, cuando quieras, muchísimas gracias y te dejamos el sitio. Pues nada, Gabriel, me ha chafado la primera parte del discurso. No, no, me viene muy bien, me viene muy bien porque enlaza perfectamente y le da la razón a la Universidad de Alicante en aquello que la geografía y la historia van íntimamente ligados, ¿no? Pues tu punto de vista como historiador y el mío en este caso como geógrafo, pues van íntimamente ligados también. Yo también quiero empezar con agradecimientos, agradecimiento sobre todo a Antonio Prieto, que efectivamente fue la persona que me embaucó en esta presentación. Agradecer, como no, a mi compañero José Luis Pellín, director del Archivo Municipal. Estamos hoy satisfechos también porque se estrena esta sala, este salón de actos, y agradecer a todas las personas que estáis hoy aquí escuchándonos. Efectivamente hoy hablamos de dos cuestiones, ¿no? Una cuestión que es la geografía por un lado y otra que es la identidad comarcal. Y yo me siento también, como ciudadano, me siento muy de mi tierra. Y mi tierra es ya no solo Novelda, sino mi comarca, ¿no? Y esa comarca es el Vinalopó. Y es un sentimiento que a veces se echa de menos y se hace muchas veces mucha política de campanario. Y yo no sé si es que somos un poco reflejo como las polis griegas, ¿no? Que cada uno, por el tamaño que tú has comentado, pues cada uno quiere reivindicar lo suyo, pero desde un punto de vista, creo yo, que a veces excesivamente localista y poco pensamos en comarca, ¿no? Y, bueno, entre geografía y identidad comarcal, pues tenemos lo que hoy nos presenta el CEL del Vinalopó. Y es una revista, desde mi punto de vista, excelente. Yo he tenido la oportunidad. Sí que es cierto que no he tenido mucho tiempo, pero la he devorado. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho. Evidentemente toca una temática que es la que a mí me gusta, que es la geografía. Pero yo también doy la enhorabuena a todas las personas, a las 23 personas que han participado en esta revista. Decíamos dos cuestiones, ¿no? La unión de la geografía y la unión de la identidad comarcal. La geografía por sí mismo, el origen un poco etimológico de la palabra, pues tiene un origen grecolatino. Y viene a decir, o la RAI en este caso, viene a decir que es la ciencia que trata la descripción de la Tierra. Y es que mirar por esa ventana ya es poder hacer una interpretación de lo que somos, ¿no? De lo que son nuestros pueblos y de lo que son nuestros entornos. Y viene a colación también la segunda acepción de la RAI, que es el territorio y el paisaje. Para mí, efectivamente, la geografía lo es todo. Debo dar las gracias en su momento a mi familia, que me animó a estudiar una carrera que todo el mundo decía que no tenía ninguna salida. Y debo dar las gracias porque, además, comparto la vida con una geógrafa que conocimos gracias a nuestros años universitarios. Pero también lo es profesionalmente, porque para mí lo que yo practico día a día es geografía. A mí, durante esta semana, me ha llamado mucho la atención porque mucha gente me ha dicho, yo no sabía que eras geógrafo. Y es que los geógrafos, a pesar de esa tarea de reivindicarnos cotidianamente, pues todavía estamos un poquito escondidos, ¿no? La geografía, al final, lo que hace es explicar esa interrelación, esos procesos que hay entre las personas y el medio que nos rodea. Y ya no solo eso, sino que lo que hace es analizar y proponer soluciones. Y una disciplina que analice y profundice y proponga soluciones, hoy en día, en la situación en la que estamos, pues yo creo que está llamada a ocupar un escalón importante, ¿no? Porque lo que queremos es dar respuestas y aportar soluciones, cada uno desde nuestra posición. Actualmente hemos pasado de un proceso o de un mundo absolutamente globalizado, quizá demasiado, que ya hemos visto a lo que nos ha llevado. Lo que pasa en un rincón remoto del planeta repercute absolutamente en cualquier otro lado del mundo. Y eso es así y es evidente y lo tenemos plenamente consciente con la situación que estamos viviendo. Y lo que quizá toca en esta era post-Covid es cambiar a un término muy geográfico que es la localización. Y es empezar a trabajar un mundo, a pensar un mundo que se sustente de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como el mundo que conocemos. Después hablábamos de identidad comarcal. A ver, a nosotros los geógrafos nos gusta mucho por los datos, los números y tal, y a veces resulta abrumador. Yo tampoco quiero cansar a la sala. Pero sí que en el año 2019, que es en el año en el que se realiza este monográfico, pues bueno, si sumamos las tres comarcas, alto, medio y bajo Vinalopó, pues resulta que obtenemos un resultado de 517.000 personas, que somos las que vivimos en estas tres comarcas. Venimos a sumar un total de 1.930 kilómetros cuadrados en 21 municipios. Bueno, si tenemos en consideración, por ejemplo, un país como Andorra, pues tenemos que decir que somos cuatro veces Andorra. O sea, tenemos un territorio con un potencial verdaderamente extraordinario. Es un territorio efectivamente de frontera, siempre lo ha sido. Hemos estado siempre a mitad de camino entre el Reino de Castilla, Reino de Murcia, Reino de Valencia, hasta 1836, que se constituye la provincia de Alicante, o hasta el 1989, que es cuando se hacen las demarcaciones comarcales con la Generalitat Valenciana. Pues sí, sabemos que tenemos un río, un río que hemos vivido absolutamente a espaldas de él y, bueno, quizá por eso, por ese vaivén de situaciones, pues no tenemos ese sentimiento comarcal tan arraigado como tienen otras comarcas. Hasta hace menos de 200 años, pues, por ejemplo, municipios como Villena y Saks, pues no pertenecían a la provincia de Alicante y, sin embargo, Caudete, por ejemplo, pues sí. Entonces, en este vaivén, pues es en el que a lo mejor nos falta un poco de construcción comarcal. Es cierto que el Vinalopó es como dos realidades, como muy bien ha dicho Gabriel. Una realidad fisiográfica, nada tiene que ver la zona propia del cauce del río, con unas particularidades de aridez, de entorno salino, etcétera, etcétera, que si nos vamos hacia los extremos comarcales, tanto al este como al oeste, donde los relieves calizos son todavía mayores, pues nada tiene que ver la vegetación y nada tiene que ver tampoco ni siquiera el poblamiento urbano, ¿no? El poblamiento rural y el urbano concentrado en ciudades de tamaño medio, que han venido muy bien a la provincia de Alicante para vertebrarla, pero que efectivamente, pues, nos miramos un poco unos con recelo sobre los otros, ¿no? La otra realidad, evidentemente, es la cultural y lingüística, ¿no? Tenemos una realidad castellana, muy influenciada también por esa cercanía a Murcia, sobre todo, y una realidad, pues, netamente valenciana. Eso que puedes llevar a confrontación en ocasiones, pues, lo que en realidad es una riqueza absoluta. O sea, el tener estas dos realidades, tenemos que interpretarlas en el Vinalopo como algo que poca gente tiene. Entonces, bueno, pues, otro potencial a explorar. Entonces, podemos, la pregunta sería, ¿podemos crear un ligamento comarcal? Pues, aquí es donde viene el cel. El cel viene a decirnos que, efectivamente, que no es que se puede, es que se debe hacer ese ligamento. Y, además, me gusta mucho la portada de la revista. Lo único que he hecho en falta es un elemento humano, pero habla del plural y habla de geografías. Y es que no hay una única geografía, como vamos a ver en este trabajo. Bueno, la revista es muy densa, es muy amplia. Yo tampoco querría extenderme demasiado. Si alguien tiene preguntas o cualquier cuestión, pues, yo le agradecería que la plantease también, porque estamos un poco en familia. La revista se divide en cinco apartados diferentes, ¿vale? Bueno, la editorial, luego el dosier, que es donde ha concretado o ha coordinado muy bien Antonio Prieto, que es un excelente profesional y para nosotros los geógrafos toda una referencia, ha concretado un dosier excelente. Después, una ópera prima que a mí, personalmente, me gusta mucho. Creo que es la novedad, ¿no? En esta edición, que se le dé paso a la gente joven. Aquí hay muchos trabajos de fin de máster, muchos trabajos de fin de grado. Y esa gente que recién titulada universitaria, pues, tiene la opción de publicar una síntesis de su trabajo en una revista como esta. Esto es algo extraordinario que hace que no pasaba, ¿no? Y después ya son artículos varias, de temática un poco más histórica. Algunos vamos a entrar en detalle porque resultan muy, muy de actualidad, a pesar de haber acontecido el hecho hace mucho tiempo. Y luego ya son referencias bibliográficas en lo que es la ópera cita. Y, bueno, vamos a ver, vamos a entrar un poquito en detalle. Bueno, empieza Vicente Vázquez, que es el cronista oficial de la Villa de Sax, pues, con un artículo que habla de los rasgos africanos y orientales de nuestra comarca. El paisaje del Vinalopó, que ya lo hemos comentado, pues, bueno, en un artículo, la verdad es que muy evocador y muy bucólico, ¿no? El paisaje del Vinalopó, pues, a través de obras científicas, de escritores, algunos de aquí, de nuestra comarca, como Azorín o Emilio Castelar, o otros del ámbito ya también alicantino, como Gabriel Miró, viajeros, tanto nacionales como extranjeros, que pasaron por nuestra comarca, y artículos de prensa. Y, entonces, lo que hace Vicente Vázquez es un paralelismo en lo que es el paisaje que él ve y que siente y que le evoca a territorios, pues, como Palestina o como Grecia o como el norte de África. La verdad es que, si vemos estas tres imágenes que nos pone Vicente, pues, uno, si no fuese por la Iglesia, ¿vale?, que es un elemento eminentemente cristiano, uno perfectamente podría pensar que es el norte de África o incluso Palestina, ¿no? Los rasgos, pues, los rasgos de la vegetación y de la agricultura, ¿no? Una vegetación, pues, en este caso, rala, rasa, espinosa y con el elemento siempre de, pues, así, tan exótico, digamos, de las palmeras, que se puede encontrar en muy pocos sitios en Europa. A modo de oasis estarían, pues, la agricultura, la agricultura, pues, pues, de aquel entonces, estamos hablando del siglo XIX, y después también el ambiente, sobre todo, ¿no? Un ambiente que estas personas se encuentran con un ambiente, pues, que destaca la luz, la cromacidad, algo que para nosotros es absolutamente cotidiano, pero para una persona que viene, por ejemplo, del norte de Europa, pues, le llama muchísimo la atención, ¿no? Esos colores ocres, esos colores blanquecinos, esos colores grises, que a nosotros, poco menos que nos disgustan, ¿no? Decimos, pero, ¿qué feo es nuestro entorno? Y ellos están absolutamente fascinados. Yo creo que ahí es una cuestión que tenemos, como se suele decir coloquialmente, no lo tenemos que hacer ver, ¿no? ¿Por qué tiene que ser solo bonito lo verde, no? Y, bueno, pues, esa aridez generalizada junto con la luminosidad, además, los pueblos y las gentes, la verdad es que estas personas, estos viajeros extranjeros que pasaban por aquí, veían el jolgorio, veían la vida en los pueblos, el bullicio en las calles, entonces, nada que ver, posiblemente, con sus países de origen. Estas fotos son muy actuales, ¿vale? Y, bueno, y hablan, pues, están hechas desde la zona del Pantanet, lo que es la foto inferior, ¿vale?, la zona del Pantanet, y la otra son las faldas del Cid, bueno, todos son las faldas del Cid. Efectivamente, ese tramo, ese trozo de paisaje debe haber cambiado bien poco, desde el siglo XIX y XX hasta ahora. Sí que es cierto que allí se, bueno, y lo vemos con este matiz, y probablemente, pues, podríamos pensar que es un territorio, pues, ya digo, de Palestina o del norte de África. Bueno, ese territorio se lleva, o sea, esas fotografías apenas se llevan unos kilómetros con esta otra. Esta otra, al fondo podemos ver el norte de todo lo que es la Sierra del Cid, y en primer término, pues, la zona del Calafate, la zona de Rabosa, Rasos de Catí, etc. Bueno, pues, esto lo tenemos en nuestra comarca, y yo estoy seguro que muchísima gente lo desconoce, ¿no? A lo mejor los que viven en Petrel, pues, sí que por proximidad lo conocen más, ¿no? Pero esta es la dualidad del Vinalopó, ¿no? Una dualidad de paisaje absolutamente tremenda, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué me paso? Vale, bueno, pues, estas postales hoy, la realidad de hoy ha cambiado, la verdad. O sea, hoy tenemos un entorno que se ha europeizado un poquito más, en el sentido de que, pues, la gente vive más en el campo, un proceso de rururbanización que se dice, pues, bastante amplio. Pero la agricultura ha cambiado, sobre todo, al regadío, y ha habido, pues, esa explosión forestal, como podemos ver, ¿no? Ahora, el cambio dramático puede venir de la mano del tema fotovoltaico, ¿no? Posiblemente lo que estemos hablando ahora, dentro de 10 o 15 años, haya cambiado radicalmente. Después, ve un article de Xavi Amat, un altre geógraf de la Universitat de Alacant, que parla de la ramaderia tradicional, sobretot se centra en l'àmbit d'estudi, se centra tant en la zona del Maimó com en el Cid. Esta foto està presa des del cim del Maimó i abarca un poc des del carxe, que se veu un poquet allà al fondo, passant per la cilla del Cid, tota la zona de Rabosa, la Serra Alcaball, la Serra Salines, l'Alt de Guixop. És una zona d'entre 400 i 1.300 metres, que era una verdadera joia pel tema ramader. Era, com ve diu Xavi, una terra de pastors, ¿no? Pastors, la veritat és que l'article de Xavi és molt bonico, toca molt la fibra. Ell parla, evidentment, de la importància que tenia la ramaderia, de la importància que tenia la carn, la llet, el fem que procuraven els animals. Parla de l'extinció de la raça nostra, que era la raça aguirra, que eren unes ovelles molt adaptades al tipus de terreno, a la serra de Moratros, a unes serres punxoses, espinoses, i que a poc a poc van anar sent substituïdes per altres tipus d'animals, la raça segurena, la montesina, en fi. Estes persones, que es guanyaven la vida d'aquesta forma, una forma molt dura, però molt noble, jo, la veritat és que viure en el camp tot el dia treballant, la veritat és que ha de ser un negocià, no? S'havíem parlat de tres tipus de pastors. El pastor que tenia el seu propi ramat, que entraven també als camps, tenien cultius i entraven als camps de cultiu, el ramader aguany, que s'edia, els que estaven ajornats, que el ramat no era seu, però el cuidaven ells, i els pastors de la tria, un nom molt curiós, i era que li cuidaven el ramat al propi carnicer, no? I el carnicer, doncs, li treballava les ovelles, i el carnicer, doncs, quan l'ovella o la cabra ja estava bona, doncs, la sacrificaven, no? Havia una venda directa. Per què hi havia aquesta subsistència? Doncs perquè directament es passava des de la muntanya, passant per l'escorxador, per el matadero, en tot el poble tenia un escorxador, i directament a la carnisseria i a la taula, no? Avui en dia, això, evidentment, això ha desaparegut completament. Sin embargo, mos queden moltes mostres en la xerra, moltes mostres de lo que era eixa vida, no?, de eixa vida de pastor. Mos queden masos i corrals extraordinaris, sobretot en la zona en la que fa l'estudi savi, de les fermoses, la casa de l'administració, que ara sí que és veritat que l'avant va recentment, en el Calafat, en fi, moltes zones. Mos queden també algun corralet de transhumància, perquè també se feia una transhumància interna, no? Quan venia a l'estiu i feia molta calor i s'agostaven els pastos de la zona del vall, pujaven a les parts més altes, encara queden corralets de transhumància, que se diuen, no? El corral dels Baus, per exemple. Barraquetes Refugi, la barraqueta del Tio Pere, que està en termes municipal de Petrer, a veuradors, en fi, verdaders tresors d'aquell entonces, no? I, per suport, la toponímia. Qui no coneix, doncs, el contador, que era la zona on anaven els pastors en el sit i contaven les ovelles, perquè era el pas tan estret, la senda tan estreta, que anaven contant-les una a una, a veure si alguna se l'havia desperdigat. O les covatelles, també, que eren coves naturals, que ells apilaven pedres i en un moment donat, també, claveven allí els animals. En fi, toponímia, arquitectura rural, que són tresors per al Vinalopó avui dia. Xavi parla de la fi d'un món i, evidentment, relleu generacional no n'hi ha. Sí que ens queda una herència, i és una herència, sobretot, encara de murets, però sí que veiem que la xerra o la vigorositat vegetal l'ha guanyat terreno a lo que és la pastura. Si extrapolem i ens centrem un poquet a nivell local, doncs podem veure que el terme municipal de Novelda està absolutament creuat per 22 vies pecuàries. Tots estarem acostumbrats, potser, a aprendre el terme i veure el cartell de vies pecuàries, doncs Novelda té 12 vies pecuàries, dos descansaderos, un d'ells és molt famós, és el descansadero de la penya al sombrero, que està allà en bateig, que té la forma d'un sombrero. En total tenim 52.765 metres de vies pecuàries en Novelda. Jo crec que és una qüestió que molta gent desconeix, però que està inclús arrelat en el que és la toponímia urbana, perquè el barri de la Vereda efectivament fa referència també a un passat ramader. Oriol Pérez ens parla un poquet d'erosió hídrica. Oriol Pérez ens ve a parlar d'una zona concreta, de la zona de la Rambla de Pusa, que està a la zona de l'interior de Petré, i ens parla del concepte anglès de Badlands. Badlands, si la traduïm, vindria a ser això, Terra Roïna. Terra Roïna, per què? Perquè si ve més fotos, ni pots llouar res, ni pot anar el ramat, ni la vegetació creix. Bé, és un fenomen molt curiós, és un fenomen... A vegades, d'origen, també es parla moltes voltes de Badlands volcànics. En la nostra zona són formals per margues, argiles, i és un fenomen erosiu d'un clima com el nostre, que és semiàrid, però que on plau. I quan plau, ja sabem com plau, no? Plau a taferraix, no? Llavors, si ve la foto, efectivament, ve tota aquesta forma erosiva, que, per exemple, en un desert no se dona. No se dona perquè la forma de ploure és totalment diferent a aquesta. Aquestes fotos les vas fer ahir mateixa. Jo crec que tot el món sabrà, la ubicarà, no? És en la zona de la Rambla. Coneixent també el Pau de la Neu, que seria també. I, bueno, Oriol mos parla d'una erosió molt típica, i és aquesta, la erosió que s'hi diu de Píping, no? I és que la terra va colant, o sigui, l'àvia va colant per la terra i va formant aquestes carcaves internes i aquests desmoronaments. Doncs això ho tenim al costat del riu. I segurament haurem passat un munt de voltes i no ens haurem d'anar a compte, no? Doncs, bueno, és una altra qüestió que hem de posar en valor. La geografia no és només parlar d'erosions, parlar de paisatge. La geografia també és desenvolupament local, en aquest cas, no? I ara parlarem del plan estratègico Avalent Territori, d'un artículo dels companys Antonio Martínez Puche i Juan López. Avalent Territori és una aposta que fa la Generalitat valenciana per canviar el model productiu valenciani. El model productiu, que, bueno, que ha llegado, antes de aquesta crisis, ha llegado un poco al nivel de colapso y que, a través de la consellería, a través de la hora, lo que quiere es realizar un estudio serio y riguroso, se lo entrega, o sea, se lo encarga, mejor dicho, a las universidades y lo que propician es un cambio de modelo productivo, pero que éste sea participado, vale? Que haya participación. Si os fijáis en el mapa, pues es bastante... A nosotros, como nos gustan tanto los mapas a los geógrafos, pues siempre tenemos el mapita por en medio y es que los mapas y los colores nos dicen muchas cosas. Vemos los tonos más oscuros y, bueno, son las ciudades de Monóvar, de Elda, Petrer, Salinas y Aspe. Pues son ciudades donde el volumen de paro, estamos hablando del año 2019, donde más paro había, seguido con poca diferencia por Villena, por SACS y por Novella, y ya a mayor distancia están Algueña, Pinoso y mucha mayor ya están el resto de pueblos, los pueblos del interior, Venexama, Cañada, Camdemirra, Villar y los Ondones y Monforte y La Romana. Para mí lo curioso y lo destacable es que donde menos paro hay es en aquellos municipios con mayor permanencia de la agricultura. Y es que en tiempos de crisis es lo que sucede. La crisis que ha golpeado durante tantos años al calzado y a la piedra natural y al mármol, pues es evidente, ¿no? Estos colores lo ponen muy de manifiesto. Ante estas circunstancias, lo que hace el proyecto Avalent Territori son tres fases diferentes que no voy a entrar a nombrar, evidentemente, pero lo que hace es sentarse. ¿Sentarse con quién? Pues con las personas que viven el día a día, la realidad social y económica. Tuvimos la suerte de crear en el ayuntamiento, bueno, se llama un focus group, ¿no?, que se llama en inglés, y es que sentamos a todos los agentes sociales, sentamos al mercado de abastos, sentamos a la asociación de comerciantes y de hostelería, sentamos a la asociación de marmoristas, sentamos a los especieros y sentamos también, en este caso, a la directora de la oficina de labora. Y bueno, y salieron ahí unas propuestas, pues, muy interesantes, ¿vale?, unas propuestas que al final las ha tenido en cuenta la Universidad de Alicante y las ha elevado a la Generalitat. Bueno, al final, lo que se incide es eso, en la necesidad de trabajar en común la comarca y que sean las personas que están en el territorio, arraigadas en el territorio, a, pues eso, pues a aportar soluciones, ¿no? El documento se puede consultar en la página web de Labora. Quiero ir deprisa y no, y a la vez no, habría mucho para hablar aquí, pero, bueno, lo suyo es que adquieran la revista y la lean a fondo, ¿vale? Yo, con que dar un... hacer una breve síntesis sobra. Sí que voy a incidir más en el dossier y luego voy a ir un poco más deprisa. Bueno, el quinto apartado es el que nos presentan Lluís Francés y César Donado Mazarrón, que nos hablan de Meteo Vinalopó, que es una asociación que muy probablemente la conozcan ustedes por redes sociales. A nadie se le escapa la afición a la meteorología que hay en... no solo en el Vinalopó, si yo creo que es una constante en toda la comunidad valenciana. No sé por qué a los valencianos nos encanta la meteorología. Pues si a eso, a esa afición, le sumas internet y le sumas los grupos de WhatsApp y tal, pues al final te sale una asociación como esta, ¿no? Una asociación que se constituye en mayo del 2018 y que, bueno, que es muy activa, ¿no? Es muy activa. El Vinalopó, contrariamente a lo que se puede pensar, pues es una zona con mucho contraste climatológico, ¿no? Nada tiene que ver el norte con el sur, la costa con el interior, los fondos de los valles con las alturas. Esta foto, por ejemplo, pues es del Maimó. Este año ha sido un buen año de nieves. En fin, lo que pasa es que, bueno, pues como... Bueno, hoy sí, hoy en día, pues con el tema de las redes sociales, pues sí que nos percatamos un poquito más de todo lo que nos rodea, ¿no? Pero, bueno, esa realidad siempre ha estado ahí y hay muchos matices y muchos contrastes. En Villena puedes pasar en un invierno de tener unos menos 12, menos 13 grados a 42 grados positivos en verano. O sea, a cualquier persona que le guste la climatología alucinaría con una comarca como esta. Y luego, la cantidad de particularidades y microclimas que hay por todo el territorio, ¿no? He traído también los datos de la red de Novelda Centre, que es de la Lleva Pau Payá, de la red de Abamed, que es una red paralela también a... que está trabajando también muy bien y que está en esta misma manzana, está aquí detrás. Son los datos que están online, que cualquiera los puede consultar, saber exactamente el tiempo que está haciendo Novelda. Descargué los datos del año 2019 y podemos comprobar cómo el clima de Novelda pues también es muy curioso y muy interesante. Pasamos de una mínima de cero grados a una máxima de cuarenta. O sea, lo que queda entre medio pues el contraste térmico es alucinante. También la forma en la que llueve, ¿vale? La irregularidad que hay intraanual, o sea, de un mes a otro y de un año a otro pues es absolutamente tremenda. Es que no te puedes aclarar, no puedes echar cuentas de lo que va a hacer, del tiempo que va a hacer la semana que viene, ¿no? Si ahora mismo estamos en manga corta, y probablemente el domingo pues nos toque ponernos la chaqueta. Bueno, pues muy recomendable el artículo de Meteo Vinalopoi y muy recomendable también buscarlos en internet. Pasamos ya a lo que es la ópera prima, ¿vale? La ópera prima ya digo que es una cuestión, vamos, una cuestión muy interesante. Nosotros en el ayuntamiento, en concreto en el departamento en el departamento de desarrollo local, pues a lo largo de este año tenemos un proyecto que es el crear un co-working, un espacio co-working, todos son palabras en inglés y nadie sabe lo que significan, es un espacio de trabajo compartido en el que los emprendedores podrán acceder y trabajar y compartir ese trabajo aunque sean disciplinas diferentes y vamos a crear también aulas en las que pasen cosas, ¿no? Y lo que queremos, una de las cosas que queremos que pasen es que venga todo este talento que sale de las universidades y que se pierde y que muchas veces acaba en el extranjero o cuanto menos fuera de nuestra comarca, pues que tenga la oportunidad de presentar como han presentado en esta revista, pues esos estudios y esos trabajos que han hecho, ¿no? Y que lo hagan públicamente y que allí puedan acceder tanto a la administración autonómica, o sea, la administración pública como las empresas, como asociaciones, como cualquier ciudadano, ¿no? Y conozca estos trabajos, que ese talento universitario al final revierta en el territorio. Bueno, el primero de ellos es de Esther Sánchez, es su TFM, el trabajo fin de máster de riesgos naturales, geografía, tiene dos másters universitarios, uno es de riesgos naturales y otro es el de desarrollo local. Esther Sánchez nos habla un poco de los recursos hídricos, de, bueno, pues de algo que a los nobeldenses pues nos suena mucho, ¿no? Pues el problema de lo que estábamos hablando, de las lluvias torrenciales, de cómo afectan al municipio, en este caso, de Aspe, que por mucho que a lo mejor se hicieron intervenciones puntuales, en laderas o desvíos de agua, hasta que no se hizo un trabajo más serio, ¿no? La verdad es que desconozco, Pero leyendo un poco a Esther te pones un poco en antecedentes y al final lo que ella viene a decir es que la mayor concienciación pública y el creer de verdad que esto es un problema, pues al final las actuaciones al final lo que hacen es descongestionar el núcleo urbano y al final aliviando o ayudando a aportar agua allí donde tiene que haber, que es en los ríos, ¿no? Tanto en el río Tarafa como en el río Vinalopó. La similitud con Novelda pues es evidente, ¿no? Aquí, pues con el sistema de recogida de aguas pluviales pues algo hemos ido avanzando, sí que es cierto que se vierte muchísima agua allá al río Vinalopó, pero todavía es cierto pues que hace falta un colector norte y que hace falta actuar todavía en la zona centro y en la zona del Sagrado Corazón. Pues bueno, pues que se vaya animando la gente universitaria a estudiar todas estas cuestiones pues yo creo que es un hecho importante. Antonio Galván también nos alerta del riesgo sismotectónico que tenemos en esta zona. Es verdad que el medio Vinalopó ya no es el bajo Vinalopó o el bajo Segura en cuanto a riesgo de sismicidad, de terremotos, pero bueno, también habla de la necesidad de, bueno, que la administración pública se tome en serio estas cuestiones y que, bueno, pues que estamos en cierto peligro, no es cuestión de alarmar evidentemente, pero bueno, que el ámbito urbano pues tiene cierto peligro en caso de una sacudida fuerte, ¿no? Pues estamos en una zona, en este caso, habla de la falla de Crevillent y al final Antonio Galván pues lo que dice es que debe existir una gobernanza del riesgo, ¿no? Y que la administración pública tiene parte, tiene que asumir que ese riesgo es evidente y que al final la administración lo que tiene que hacer es cuidar a sus ciudadanos, ¿no? Es un artículo bastante interesante. Como también lo es un hecho como un apartado o este trabajo de fin de máster también de Adrián Costa que es el riesgo, trata o analiza un poco el caso del barranco de San Antón en Elche que, bueno, pues ya te digo que él se pregunta ¿por qué ha aumentado tanto la peligrosidad o el carácter de inundación del barranco de San Antón conforme va pasando el tiempo? Pues bueno, con toda la metodología de que disponen los geógrafos, ¿no? Con los sistemas de información geográfica, con los mapas, etcétera, etcétera, pues él al final lo que determina es algo que parece una perogrullada pero hasta que uno no lo analiza con datos concretos y va a la administración y dice es que se inunda más por culpa del hombre. Sí, el cambio climático, la lluvia torrencial, todo lo que tú quieras, pero es que el hombre como se puede apreciar bien en la foto, pues el hombre, no se veía el puntero, ¿verdad? Bueno, el hombre lo que ha hecho ha sido ocupar un espacio que antes le pertenecía al barranco. Entonces, si antes el lecho del barranco era el color morado y ahora el lecho del barranco es el color rojizo y tenemos casas por todos los lados, pues cómo no se nos va a inundar, ¿no? Entonces, es una reflexión muy interesante y que pone de manifiesto o da soluciones, aporta soluciones, que es lo que decíamos antes, a este problema. A veces dice es que llueve como nunca, es que tal, es que cual, pero es que claro, es que cada vez somos más y cada vez ocupamos territorios que no nos pertenecen. un trabajo de fin de máster de desarrollo local que me ha llamado muchísimo la atención es el de Miguel Valdés, el de las fiestas de moros y cristianos. El arraigo de este tipo de festejos en todo el Vinalopó, pues es evidente, ¿no? Al aspecto cultural, al aspecto festivo, eso no le discute nadie, pero el aspecto económico es algo que a veces se nos escapa o que no tenemos en cuenta y con el auge del turismo de interior, pues que tenemos que ver como un potencial, ¿no? Entonces, Miguel Valdés nos da con cifras o le da al ayuntamiento las cifras de lo que es el gasto de las fiestas, de lo que significa para una economía como un pueblo como Villar las fiestas de su pueblo, ¿no? Y es que el impacto es de un millón doscientos cuarenta y seis mil euros en un municipio como Villar. A mí me gustaría que algún alumno de Novelda y analizase el impacto de las fiestas de moros y cristianos en nuestro municipio, porque con siete días de fiesta más los días anteriores, o sea, el impacto es verdaderamente espectacular, ¿no? La verdad es que no voy a entrar en más cifras, doy la cifra total, pero para mil quinientos comparsistas un impacto de un millón doscientos cuarenta y seis mil euros, pues ya son muchos euros, ¿no? Y finaliza esta parte Álvaro Amorós pues hablando un poco del pantano, de Elda, ¿no? Un estudio vegetal de lo que se pretende ser un futuro paraje natural municipal similar al que al nuestro de La Mola y de Esclotch, una zona muy encajada entre dos sierras, ¿no? Entre la sierra de La Torreta y lo que es la cuesta del Molino, con una zona climáticamente muy interesante, con heladas espectaculares en invierno y con calentamientos muy fuertes en verano y con una vegetación que para nosotros, vuelvo a decir lo mismo, no nos llama nada la atención y en la Unión Europea nos dicen que tenemos auténticos tesoros, ¿no? Pues un tarayal igual que el que tenemos nosotros en el río Vinalopó, pues sencillamente espectacular, incluso con vegetación de sistemas dunares, pues único, ¿no? En definitiva, un hábitat pues que evidentemente hay que proteger y hay que combinar con el uso también porque esa es otra cuestión, o sea, de nada sirve que conservemos los espacios naturales como si fuesen un museo e impidamos que el ciudadano no se acerque a ellos y no los conozca, si no te acercas no los conoces, si no los conoces no los valoras, si no los valoras pues no los proteges. Y bueno, ya en el último apartado, en el apartado varia, ¿no? Que esa es un poco así de carácter pues más histórico, pues el compañero Gabriel Segura junto con Francisco Javier Joven y otros tres autores más, pues han realizado un análisis muy interesante y han volcado toda la información obtenida en la excavación arqueológica del Cerro de los Purgaticos que está en el término municipal de La Cañada en la zona más interior del Alto Vinalopó. Un yacimiento de la edad del bronce y que, bueno, parece ser que fue más refugio o un uso ocasional que permanente, ¿no? Y bueno, y hablan un poquito pues de todo el material arqueológico que ahí se ha encontrado, las vasijas, los restos cerámicos, etcétera. Un artículo ciertamente interesante, ¿no? Sobre nuestra historia. Y uno que me ha llamado mucho la atención, la verdad, porque esto está escrito en el año 2019. O sea, cualquiera diría, bueno, es que se ha hecho aposta, ¿no? Se hizo en el año 2019 y a continuación pasó lo que pasó. María Cristina Monzó, que si no me equivoco es del archivo municipal de Agost, ya nos hablaba del soldado de Nápoles llega a Agost, la gripe española del año 1919. Bueno, pues es un artículo que la verdad es que pone los pelos de punta, ¿no? Pone los pelos de punta evidentemente por la situación que estamos viviendo. Habla de la pandemia de la gripe en el año 1918, llega a estudiar y a determinar los espacios urbanos de Agost donde más incidencia tuvo la pandemia, la cruza también con las profesiones y los perfiles o las clases sociales que más sufrieron la pandemia y, bueno, evidentemente de aquí se podría hablar muchísimo, ¿vale? Porque siempre son al final las mismas clases sociales las que más sufren estas crisis y, bueno, y habla también de las actuaciones de las autoridades en aquel entonces. Si ya las nuestras actuales cuesta poner en marcha medidas o programas o cuestiones científicas, imaginaros cómo serían en el año 1918. Al final, en el intervalo de un mes, pues fallecieron 81 personas. Viene también el registro de fallecidos y la verdad es que ponen los pelos de punta porque hay muchos recién nacidos también y, en fin, es un artículo duro pero de rabiosa, por desgracia, de rabiosa actualidad. Finaliza este apartado Vicent Brotons, el paisaje de las noveles curtes de Enric Valor. Se inicia un poco del ámbito de acción de lo que es el Vinalopó y eso habla un poco del tratamiento del paisaje que fa Enric Valor, un autor muy volgut por todos de Castalla en las dos noveles más famosas que tiene que son La ambición de Aleix y La idea de la inmigración y hablar de toda esta zona que vemos. Eso es Terme de Benimantell y Terme de Sella. Es la parte meridional de la Serra de Itana y en este artículo nos habla un poco de los aspectos geográficos, nos habla de los fons, de los ríos, de las sendes, de los caminos, de la ramadería, de la agricultura, de los pueblos, nos habla de los ríos, incluso del tiempo que hace y de la toponímia. Es un artículo muy interesante que lo que ve a hacer es una fotografía de cómo eran estas terres, las terres de la Serra de Itana en el siglo XX y que ve a enllaçar también un poco en el primer artículo de la revista que hablaba del paisaje de aquel temps en la zona del Bienalopó. Y ya por último nomás citar las cuatro sitios, las reseñas bibliográficas, una de ellas de un paisaje del poble, de novela, de Braul y Montoya en el libro que es Ondones de los Freires, recorrido histórico de un municipio, Ramón Santonja que fa la historia de Ondón de las Nieves, Francisco Fernando Tordera que es el director de la revista que nos habla del mundo del agua, paisaje de vida, patrimonio histórico cultural del Bienalopó y Alberto Ochoa, cien años de presencia, Carmelita, en SACS. Y ve, yo la verdad es que os animo a que adquiráis la revista, a que apoyéis iniciativas como esta, iniciativas que le dan identidad propia, como hablábamos al principio, a la comarca, que nos hacen sentido de pertenencia, pero sentido de pertenencia del bueno, el que se basa en la cultura, el que se basa en la diferenciación de unos y de otros, pero sobre todo en el que remarca la necesidad de unirnos y la necesidad de apostar por la cultura en un mundo que tenemos que empezar a construir en esta época pospandemia. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Vicente esta magnífica intervención y, bueno, te la has estudiado, Me la has estudiado. Está muy claro, está muy claro. Y, sobre todo, volver a repetir que, bueno, por parte del ayuntamiento y de esta casa las puertas están abiertas para el CEL cuando necesitáis y felicitar también por esta magnífica revista que continúa con la labor cultural de difusión de la investigación, dando cabida a un sector donde posiblemente no podía publicar, pero se puede publicar aquí. Muchas gracias por venir. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.